Así llegamos al 16 de septiembre de 1985, en que suena el timbre y salgo como la primera vez, y es Rodrigo, que está afuera, porque no servía el interfón de mi casa, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? Pásate, 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 vente, vente. Y entonces le dije, vengo a invitarte a una onda, que ando organizando. Quiero hacer un concierto, una cosa en la que estoy invitando a esos cuates a los que yo llamo los rupestres, ya sabes quiénes, ¿no? Y le digo, sí, cómo no. Lo que pasa es que, la neta, tú eres tan rupestre como ellos, así que no te hagas pendejo. Y le digo, sí, tienes razón. Pero participa, ¿no? Entra, nos va a ayudar a que la categoría esté más chida. Órale, claro que sí, con mucho gusto. Eso fue el 16 de septiembre. Nos despedimos, le damos un abrazo, y tú fué a su casa. Y llegó el 19 de septiembre. En la mañana, a los 7, 19, empezó aquella, se engoloteó, pasó, que se fue la luz, en mi casa, aquella casa de Chimalistaca, histórica, que tanta quiero desde mí. Todavía la quiero, ¿no? La rentaba, ya no la rentó. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Con el COVID, mi hermana mayor, mi hermana, ella murió, y me heredó su casa. Mi segunda mamá, me dejó una casa fantástica. Aquí estoy viviendo esta casa. Aquí vivimos ahora. En México, ¿no? Porque he estado, toda la pandemia me la pasé en Puebla. Aunque a veces vine a la casa, pero normalmente, porque mi mujer es poblana. Es más, Aurora, ahorita que me estaba, fue alguien que me llamó, ahorita que interrumpí un poco nuestra transmisión, fue porque ella seguramente me está diciendo que, que ya viene saliendo para acá, al ratito que tengo unos tíos, le llamo a ver, y no se le ofrece algo, ¿no? Pero viene de Puebla para acá, en Mujeres Poblana, y mi hijo, Leonardo, que aquí está abajo, este, es poblano, aquí allá, que vino a estudiar en la escuela. Bueno, entonces, esa, esa es la historia. La cuestión de, del, del Rodrigo, tiene una parte final que te cuento muy loca, un día, dirá, en la tragedia. Cuando se fue la luz en mi casa, y cuando regresó, media hora después, más o menos, me, me habla, estaba lloviendo a las imágenes, ¿no? Lo que pasaba en la televisión, ya sabes, a Brudovsky con la unidad móvil recorriendo la Roma y la Condesa, esas cosas, ¿no? Horribles. Pasaron escenas que nunca van a repetir las televisiones, ¿no? Están ocultadas, se vieron cada cosa, como, me acuerdo tanto de unas losas, es que caen como un pan bimbo, digamos, uno sobre otro, ¿no? Arriba, nada sobre otro, y de ahí saliendo la mano de una mujer. Muy feo, casi que el pecho se me hizo cóncavo, ¿no? Y, este, me habla Chac, un diseñador gráfico, un artista plástico, gráfico, muy talentoso, muy querido por muchos de nosotros, ¿no? Y, que me habla en la mañana, que me habla, y me dice, ¿estás viendo la televisión? Sí. ¿No te viste cuenta? Parece ser que un edificio de los caídos es el de Rodrigo. Le digo, no me digas, no me di cuenta. Chac vio, aparecieron las banderolas de la esquina de Liverpool y Bruselas, la casa de Rodrigo. Y me dice, voy para allá. Y se fue, se arrancó su coche en la Brasilia, me acuerdo que tenía, se arrancó, le tocó ver el desastre, los edificios caídos sobre las calles, la gente saliendo llena de cales, y mis compros de oliva lastimada, mi herida, cosas de oliva. Chac llegó al punto. Y sí, el edificio se le había caído. Ahí vivían, aparte de Rodrigo y su compañera François, un grupo de teatro que se llamaba el Teatro Frédéric, que eran básicamente gente bélgica, ¿no? Bueno, murieron todos. Y este, hubo un sobreviviente en ese edificio, un viejo que vivía en el último piso, que se hizo bolita junto al refrigerador, el susto, y eso lo salvó. Bueno, Chac estuvo ahí un rato y hubo una suerte extraña, que fue uno de los primeros edificios en el que la asistencia de las grúas y eso levantaron las losas, así que rápido aparecieron los cadáveres. Y Chac los tuvo que reconocer, y ahí estaban los dos. Entonces, según Chac me contó, parecía que se habían dado cuenta, ¿no? Probablemente se habían desvelado, estaban dormidos cuando pasó. Estaban en paz. Luego se los llevaron, desaparecieron de nuestra vista durante algún tiempo, cada vez, y los volvimos a saber de ellos, hasta que aparecieron en aquello que hicieron como una especie de velatorio general en el estadio de béisbol, ¿no? Parque Delta, ¿te acuerdas? Ahora es un centro judicial de aducto y corteno, que venía corteno. Ahí una compañera del comité, Maica, tenía una camioneta, una pick-up, fue y ahí con algunos otros compañeros trajeron los dos ataúdes a la casa del comité de la Nueva Canción, que está en Huipulco, acá en Tlalpa, ¿no? Ahí los velamos. Hicimos velas y como pudimos, tuvimos los dos cuerpos. Me acuerdo la cosa solemne de los vecinos en los alrededores asomados, acompañando aquello. El segundo temblor nos agarró en pleno el sofáro otro día, ¿no? Me acuerdo mucho de Tania, en verdad, que estaba embarazada. Estaba muy espantada porque ella peruana venía de tierra con muchos temblores. Pero bueno, la apapachamos y la cubrimos y buscamos la manera que logramos, por supuesto, de enviar de regreso a Rodrigo a Tampico y a su mujer a Francia. Y ahí se acabó lo que a la vida de Cárdeno eso tocaba, porque lo de Rodrigo está requete vivo y ahora es más famoso de cuando estaba vivo. Debe estar volviendo de larguirse el güey en algún lugar de por ahí.